La Radio Escuela de Unión Radio presenta Quedándose en Casa con Ingrid Serrano, Alma y Bernarda Briseño Un espacio para aprender de manera divertida Hola, bienvenido a ¡Quedándose en Casa! ¡Woo! Un espacio donde los padres podemos enseñar Y nosotras nos encargamos de hacer lo divertido ¡Dos aprendemos juntos! Consejos para la Escuela en Casa ¡Hola! Sean todos bienvenidos a ¡Quedándose en Casa! Estamos felices de tenerlos hoy nuevamente ¡A silencio, mamá! A ver, ¿qué escuchamos? No pongas el vaso en la mesa No escuchamos nada Sí, claro Bernarda estuvo muy interesada hoy y estaba leyendo varias cosas que quería compartir ¡Ay! ¡Qué triste! ¿Y vas a hablar? A ver, cuéntanos Estoy muy triste Ajá Porque ¿De qué te diste cuenta? De me di cuenta del cambio ambiental y de la caza de animales es excesiva ¿Eso qué te hizo pensar? Que hay que hacer un cambio Hay que hacer un cambio ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cambio puedes hacer tú desde lo que tú haces? Por ejemplo podríamos plantar un arbolito Uno al inicio del año y luego otro en nuestro cumpleaños y luego otro al fin al último día del año ¿Y quién te dio esta idea? ¿Quién te dio esta idea? Eh Un Un A ver Alma ¿Tú también estuviste? Un 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 entrenador Ajá De casi Un entrenador de educación física ¿Qué es? Sí Que entrena atletas de alto desempeño o bueno atletas de competencia Ajá Se llama Rolando Lo conocimos este fin de semana Ajá ¿En una acampada? ¿En una acampada? Alma Cuéntanos de esa acampada ¿Qué te gusta de la naturaleza? Me gusta que sea que me gusta que sea pacífica que no tengamos que todo el grato estar diciendo como ¡Oye! ¿Sabías algo? En mi acampada todo fue divertido la naturaleza no es pacífica sino los 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 animales se matan entre ellos no los animales respetan sus aulas como los monos ellos andan ahí por la selva ajá como los leones que pueden estar en el desierto a veces ahí como en las cuevas esas así como en la arena ok y las serpientes que son como también en el desierto ¿tú crees que los animales tienen como sus propias maneras de ellos vivir y contactarse con la naturaleza ellos tienen cada uno un sistema y claro por ejemplo las cebras saben donde están ellas seguras y los leones también saben donde ellos pueden estar seguros y sobre todo las leonas las leonas saben que son las que cuidan a su bebé si te has dado cuenta y las cebras son casi todas iguales porque todas tienen el mismo ADN y corren por sus venas ah si por eso son tan parecidas si si incluso si tú fueras una cebra y llevaras 30 llevo 30 años haciendo esto puedo fusionar los dos colores para crear uno completamente distinto ya que ustedes no lo han intentado podemos intentarlo ok ¿cómo lo lograron? corre por nuestras venas y nosotras nos hacemos divertidos ese es un ejercicio maravilloso el de sembrar árboles para que hayan otros árboles pero por ejemplo también en clase creo que fue de ciencias Alma que te enseñaron cómo cuidar las aguas ¿te acuerdas? que era cuando lavaras no botar el aceite en el drenaje del lavaplato si no botar el aceite además no usar demasiado jabón o agua ¿jabón? jabón porque eso había que se pudiera tapar mucho y se mezclará demasiado el agua y quedará demasiado el drenaje que se tapara con el jabón no o sea el agua quedará contaminada si tarda muchísimos años esa agua que tiene químicos de alguna manera se tiene que procesar en plantas de tratamiento para que pueda regresar natural y limpia nuevamente al mar o al río porque obviamente cuando tú estás en tu casa te llega el agua en las tuberías pero regresa por tuberías ¿a dónde? al mar exacto entonces bueno la idea es que llegue lo más limpio posible al mar y otra manera de usar un recurso tan importante como el agua ¿cuál sería? ¿cuál sería alma? por ejemplo no bajarla hay quienes sería como las plantas cuando bajemos el agua subirle la palanca para que no estén devotando agua porque esa agua es preciada ajá y si por ejemplo utilizas un agua y llenas una piscina inflable ¿qué puedes hacer después con esa agua? lo que hacemos acá generalmente es utilizarla para regar las plantas y así no se pierde agua y el agua por ejemplo de los aires acondicionados también las puedes colocar un potecito que recoja esa agua el exceso o la tubería que se utilice de ese aire acondicionado y esa agua utilizarla para regar las plantas incluso en Australia yo viví una temporada cuando hice posgrado en Australia ellos llenan el tanque del agua para lavar los platos o sea la dejan por lo menos dos lavadas de platos o sea los platos los pasas por allí los enjabones ¿no? para que esa agua se vuelve como el agua donde le quitas como el sucio por decirlo así y después nada más un poquito de agua para sacar los platos no yo digo esto que podríamos cambiarnos a carros eléctricos que contaminen menos porque el humo que generan carros al ir a las calles contamina horrible el aire e incluso tú y recuerden y recuerden que las plantas también respiran ese aire que nosotros tenemos y los animales y algunos animales que comen plantas y es malopa cierto y a veces las plantas respiran también los árboles con las hojitas respiran grandes ciencias mías me contaron que las ciencias me contaron que las hojas respiran desde el árbol el mismo aire y si lo contaminamos los árboles y las plantas no podrán crecer porque están tomando aire diferente ellas recogen el anídrido carbónico que es lo que botamos cuando nosotros respiramos nosotros respiramos oxígeno y botamos anídrido carbónico ellas toman ese anídrido carbónico y lo transforman en aire oxígeno porque nosotros el aire está compuesto de varias cosas oxígeno pero el oxígeno es el que nos sirve para respirar es el que es bueno el oxígeno y si esas cosas y si esa y si lo que ellas están usando para la fotosíntesis les llega contaminado nuestro oxígeno también va a llegar contaminado entramos en materia radioescuela te tengo un cuento es una producción original de la radioescuela de unión radio viviana chivelli está aquí para contarte la gran canoa una leyenda cariña ilustraciones de gloria calderón de plaico editores venezuela hace muchísimo tiempo caputano el morador del cielo llegó a la tierra de los cariña hijos míos les digo vengo a anunciarles que pronto caerá una gran lluvia y el mundo se cubrirá todo de agua pero de los indios allí reunidos solo cuatro parejas sintieron temor ante sus palabras los demás no le creyeron yo soy el padre de los cariña y no quiero que mis hijos mueran insistió ayúdenme a construir una canoa donde podamos meternos todos así no nos ahogaremos tú no eres nuestro dios eso no puede suceder decían todos menos las cuatro parejas que estaban medio muertas de miedo ya lo verán dijo caputano entonces él y las cuatro parejas comenzaron a construir una canoa muy grande cuando la terminaron subieron a ella una pareja de los diferentes tipos de animales y también una semilla de cada planta después el cielo se puso oscuro tan oscuro como la noche y llovió sin parar durante muchos días los ríos se desbordaron el agua era tanta que arrastraba animales y pasaba por encima de la copa de los árboles más altos los demás indios nadaron hacia la gran canoa pero el agua era tan fuerte que nadie pudo ayudarlos todo quedó cubierto por el agua días después cuando las aguas bajaron y toda la tierra volvió a estar seca Caputano le preguntó a los sobrevivientes ¿cómo quieren ustedes su mundo? ¿parejo como es ahora? entonces los Cariña le dijeron que en un mundo así la gente no podía vivir ¿dónde estarían los morichales? las montañas para trabajar los ríos para pescar y los árboles para cobijarse fue entonces que Caputano creó para sus hijos los Cariña un mundo con morichales ríos montañas y muchos árboles es la hora de el cuento en hora del cuento ¿qué les pareció? pues yo digo que es una historia algo parecida a la Arca de Noé porque es una historia como más como como si fuera como pero obviamente ellos van a morir porque 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 Dios decía cuando morimos ¿en cuál familia vamos a estar? ¿qué les llegó y les salvó la vida? la ca... el comajam el indio que que predijo que esto iba a pasar y les avisó que les construyeron una caja nueva para que no pudieran donde cubieran todos ellos para no ahogarse en la masacre en el gran diluvio en el gran diluvio ¿dónde era? ¿dónde iba a venir? digo no masacre gran diluvio donde iba a llegar una ola gigante y después de ese momento que parecía como de terror ¿qué nacieron? las montañas los ríos los árboles los árboles entonces Caputano que es como lo dice Alma que es como Dios para los cariños ¿qué les creó? muchos árboles muchas montañas marichales morichales morichales también ríos para que ellos se pudieran pescar y comer para pescar y árboles para acurrucar ¿qué es un morichal? ¿qué es un morichal Alma? es un lugar donde se trabaja ajá ¿lo oyes? sí, claro ¿qué es eso de eso? ¿lo oyes? sí por ejemplo las marcas petroleras o de que usan químicos para crear productos especialmente las petroleras en vez de guardar ese petróleo o esos químicos para reutilizarlo después lo que hacen es tirarlo a ríos lagos y eso es pérdida de lagos horrible porque eso hace que el agua se contamine y que luego no se puede esa agua quede contaminada por ejemplo había un río que me contó mi profesora que donde ahí se bañaba las personas y podían agarrar agua porque era súper limpio pero después de que unas marcas petroleras le pusieron petróleo ese río ya no se puede usar para nada de eso ajá ¿y qué es el plántum? es un es un mini mineral marino que comen generalmente las ballenas y es diminuto es el alimento que tienen ellos ahí claro y entonces al caer este bueno el petróleo de alguna manera va rompiendo todo eso llegando se queda pegado y si ahí por ejemplo pasando una tortuga se queda con ese pegote encima es como que empieza a y puede matar pues mucho de la no solamente de la fauna también la flora que está en ese lugar ¿por qué para nosotros es vital el agua? porque el agua es la fuente más poderosa de vida ahora te toca a ti ahora te toca a ti hoy Bernarda nos trae nuestra sección de ahora te toca a ti que este video nos vas a poner a hacer ok después de ver toda esta agua que cayó no significa que esa agua vuelva a caer así de fácil de fácil que llegue toda esa agua al mundo entonces para cuidar el agua de tu casa que es preciada como ya hemos hablado te recomiendo esto si alguna vez te quieres bañar en bañera generalmente uno se quiere bañar en bañera si tiene una bañera pero además pero intenta bañarte muy poco en bañera e intenta bañarte más en ducha para no gastar tanta agua ¿cuánto tiempo debería durar un baño? unos 10 15 minutos o 5 o 6 minutos dicen las estadísticas o un minuto o un minuto para no tardarse tanto un minuto y cierras la regadera te echas el jabón vuelves a abrir la regadera te echas el shampoo la vuelves a abrir y te bañas y te último chapuzón así con esa agüita sales listito sales así y te secas así muy bien porque eso es una forma rápida y segura o sea que vamos a hacer como un campeonato campeonato ¿quién se baña más rápido? entonces lo que dijo mi hermana fue bueno además te vamos a yo te voy a dar una bebida si lo haces mira el agua no la haces tanta agua lavándote las manos y no uses tanto jamón porque o si no puedes malgastar el agua y también lo que tienes porque el jamón también es muy costoso así que bye bye nos vemos en otro episodio de quedándose en casa quedándose en casa quedándose en casa un espacio donde los padres podemos enseñar y nosotras nos encargamos de hacerlo divertido todos aprendemos juntos con Ingrid Serrano Duque en Instagram Bernie Life en TikTok y en la que voy yo misma la radioescuela de Unión Radio presentó quedándose en casa recuerden seguirnos en nuestros canales de YouTube SoundCloud y redes sociales somos arroba radioescuela UR Música 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 Gracias por ver el video.